Abigail estuvo candidata a Miss Universo, es una salteña, alta, divina, morocha, espectacular. Pero lo más lindo que tiene Abigail no solamente es que es una mujer muy bella, sino que entendió el concepto de belleza desde adentro, desde su interior, desde su espiritualidad, desde el hecho de brindarse al prójimo, porque ella, además de subirse a las pasarelas, es bombero voluntario. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te llamás y dónde estamos? Bueno, mi nombre es Abigail Jorge, tengo 19 años y estamos en el cuartel de bomberos Brigada Solidaria en Villa Luján. ¿Cómo son tus compañeros con vos? No, son geniales. Desde que vine me trataron como una familia. ¿Sí? Sí, sí, son re buenos. ¿Y vos cómo llegaste acá? Yo llegué porque pensé a principio de año ayudar a las personas y cómo podía seguir haciéndolo. Y bueno, fui a la policía que está en la calle Córdoba y bueno, ahí tenés que ser policía para ser bombero. Pero bueno, ellos me pasaron el número de Víctor, de mi jefe, así que bueno, ahí llamé, vine, ese mismo día a la mañana me acuerdo, y me dijeron, sí, sí, que está todo bien. ¿Y cómo es la experiencia de venir y enfrentarte con el peligro, con el fuego? Todavía no salía ningún incendio estructural o de casas, por así decirte, me tocó solamente ir a incendios de pastizales. Que bueno, igual se vive la adrenalina de estar en el camión, de ir rápido, es impresionante la sensación. ¿Y esa adrenalina también es como cuando te subís a la pasarela? Sí, la verdad es que, bueno, no se compara tanto, pero sí es algo que me encanta. Contame, ¿cómo fuiste nominada a Miss Universo? Bueno, en Miss Universo me llamaron desde Buenos Aires preguntándome si me interesaba, me pidieron mi información personal, fotos, y bueno, me inscribieron en la página de Miss Universo. Y de ahí quedaron seleccionadas unas cuantas, creo que 100, 150, convocadas al casting presencial en Buenos Aires, digamos. Y del casting presencial sacaban ya las 16 finalistas, digamos, las 16 candidatas. ¿Cuál fue el resultado? La segunda princesa de Miss Universo. ¡Guau! Y el cuartel, ¿qué te dijo? Estaban todas atentas, ahí tenemos un grupo en el WhatsApp y todos, voten a Abby, voten a Abby. Así que me estaban haciendo el aguante todos con los mensajes, con el apoyo de ellos también. Y yo me sentí re feliz al tener todo ese apoyo porque me sentí tranquila. ¿Qué es la belleza para vos? Y para mí la belleza no solo se trata de lo físico, sino también de lo interior. Bueno, porque uno puede ser linda, pero puede ser, no sé, mala, egoísta. Y eso quita un poco, oscurece, por así decir, la belleza, creo, de una persona. Tanto sea chica como hombre, digamos. En esto que hablas de la belleza que tiene que ser para adentro y para afuera, ¿cómo ves en los valores de la sociedad en general esto de la belleza? ¿Cómo está? Y yo creo que está bastante perdido porque, bueno, hoy vemos la belleza fundamental. ¿Qué sé yo? Una que es linda tiene más oportunidad para algún trabajo. Las publicidades mismas que vemos son caras de gente linda. Pero, bueno, la sociedad es todo un tema también. Y creo que tienen que tener un poco más en cuenta eso, también lo interior, tal vez cómo vive una persona. Porque, bueno, la belleza te puede ayudar, pero hasta ahí nomás, si no sos por dentro bello, no vas a llegar lejos. Con respecto a esto de la relación con tus compañeros, contame más de eso. Acá es como toda una familia, uno se cocina para todos, compramos para todos. Y en el tema de bomberos siempre juega mucho el compañerismo. Porque, bueno, hay un lema acá que es si entran cinco, salen cinco. A un incendio, a lo que sea. Si van cinco, tienen que volver cinco, no pueden dejar a un compañero. Pero siempre la unión, el compañerismo, por más que alguno no se lleve bien o se lleve, no sé, mal, tiene que existir ese compañerismo en caso de incendios. Fuera de lo personal, digamos, hay que cuidarse entre compañeras. Y esos son valores que los llevas a la vida también. Claro, sí, la verdad es que sí. Yo no soy mucho de llevarme mal con las personas, sino todo tiene un límite también. No está bien hablar mal de alguien y juzgar a alguien porque, bueno, una es como es y no podemos cambiar a la otra persona tampoco. Es cuestión de quererlo como es, de aguantarlo y, bueno, eso es lo que creo. Buen momento para que cuentes lo que nos contaba el jefe. ¿El cuartel cómo es? Nosotros pagamos el alquiler del cuartel, hacemos correcaminatas, eventos para recaudar fondos y poder pagar el alquiler. No reciben ningún subsidio, ninguna ayuda social, ni del gobierno. Así que, bueno, para toda la gente que se quiera acercar tal vez a dar una ayuda o algún contacto, estaría buenísimo. ¿Y los que están acá no cobran? No, no, ninguno cobra, ninguno se le paga ningún sueldo. Esto es a voluntad propia porque cada uno lo siente y porque les gusta venir también, porque si no, no estarían acá y es una vocación. Realmente creo que uno tiene que sentirlo. Yo admiro a cada una de las personas que están acá, tanto como a mis compañeros, como a mi jefe y me van a hacer emocionar. ¿Qué te emociona de ellos? Me emociona lo... ¿Qué ves en ellos que te sensibiliza? Que a pesar del ritmo de vida que uno lleva, que es bastante humilde aquí, ellos dan todo por salvar a otra vida, sin importar nada. Estás dando una vida, tu vida, para rescatar a otra persona. Porque, bueno, en los incendios uno no sabe si te puede caer una pared, te puedes morir asfixiado. Corren varios riesgos los bomberos y es admirable que lo hagan por otra persona.